Vale, pues vamos al partido contra las Palmas Atlético Renueva a Spectre Junior, no es renovarlo Es que no tiene contrato, está jugando sin contrato Creo que Spectre Junior lo quiere renovar Por eso viene con el de la próxima temporada Bueno, yo espero Convencer a Spectre Junior de que firme Vamos chavales, vamos, vamos, vamos Estoy empezando a motivar a los jugadores, eso es importante Que con las charlas empecemos a motivar a los jugadores Es importante, porque se están empezando a creer Que soy un buen entrenador Y que podemos conseguir cosas Ojo que comienza esto No, pues no comienza porque vaya baloncito De Jordán Hernández a la nada Edu Espiau, bueno, este nos estuvo Tocando los huevos Uy, 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 uy Como ha empezado esto, como ha empezado esto Eso no sé si ha ido al palo, no sé si ha parado Spectre Junior Ahí, ahí ha estado López Silva al centro, no va a llegar nadie Va a recuperar López Silva de ese balón Vamos a ver López Silva Tras control insegura Deja para David González, filtra para López Silva Que va a marcar el primero, ahí está Buen gol, tío Muy buen gol Nos ponemos por delante Iniste partido contra las Palmas Atlético Importante ganar Porque es una jornada en la que nuestros rivales Van a ganar casi todos O todos De hecho en Marbella Ha marcado y ya está ganando Vale, 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 vale Es una buena forma de comenzar Sin duda Ojo que podemos tener otra O no O sí David González O López Silva López Silva que prueba el disparo Ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Buen, buen intento, buen intento Tío, López Silva se lo tiene que querer David García No, David, 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 David David, David, David Menos mal que ha fallado, David David, sé que nunca fallas, sé que nunca fallas Eres el mejor defensa del equipo Ahí has arriesgado demasiado Pitu Busca a Fefo Que he controlado, pero no López Silva que va a recuperar Vamos a ver López Silva Mete para adentro Pierde, pero recupera a Pitu Que la busca en largo para Fefo No Pitu No No, Pitu, no sé a dónde ibas Ahí también que sale mal Edu Espiau es pesadísimo Edu Espiau El extremo izquierdo de las palmas Atlético El clau Clau atrás con Sato Abre para Vicente De nuevo Sato Posa presión de López Silva Bueno, 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 bueno El centro que se ha sacado ahí A la media vuelta Al punto de Berlanti Estaba solísimo el delantero ¿Qué es eso? ¿Qué es ese gol? Bueno, yo aquí no puedo decir nada porque es que el gol es... Es un gol de videojuego Eso es un gol de videojuego No es un gol real No es un gol real, es un gol de videojuego eso que ha marcado ahí David García Bueno, vale espacio para Asrugan Para, para, para Puys Portero de la palmas Atlético Va al córner López Silva Segundo palo Fefo no va a rematar Fefo Va a ser saque de banda Y aquí ya no vamos a ver nada más Ataca las palmas Atlético He despiado Pesadísimo Y tú que recupera David González Con el balón Deja para Tony Segura Este con Itami David García ahora Tony Segura David García de nuevo Se largo a Fefo Fefo que no la va a ganar Es que si ese balón no va al espacio no tiene ningún sentido Es que no entiendo ese balón No entiendo ese balón, tío No entiendo ese balón Vamos en corto David García Con Itami Podemos salir ya de esa banda, tío De esa banda derecha Estamos todo el tiempo ahí Pito acaba de regalar otro balón Pito, ¿qué estás haciendo, tío? Tío, quiero que juguemos en largo Pero sobre todo quiero que juguemos al espacio No que juguemos A regalarle el balón a ellos directamente Qué jugada, tío Qué jugada Qué jugada, tío Que se puede jugar bien Que se puede jugar bien al fútbol, tío Se puede jugar bien al fútbol Gol de Fefo Estaba atravesando una sequía importante Se puede jugar directo, pero bien Tirada aquí David González He tirado de la pared al fútbol Pone el centro Y Fefo que remata y marca Que se puede jugar directo, pero bien Es que no estamos jugando directo bien Es que estamos jugando directo y Y tirando balones a la nada Y Pitu no da una Y Pitu no da una, tío Vale, nos vamos a ir al descanso con 1-2 Que para mí debería ser un 0-2 Bastante claro, la verdad Porque el gol que me ha acabado las palmas Ya verás Vamos a Intentar motivar al equipo Y vamos a ver el tema táctico Porque es que Pitu Pitu, eh Joder, yo me he salado apoyo No, no Me he salado apoyo, no Me he salado apoyo, no Vamos a sacar a No sé si sacar a Miguel Vega En esta posición A ver, Miguel Vega Como pivote organizador De defensa Tiene 16 en decisiones Miguel Vega Creo que puede decidir bastante mejor Voy a mirar el tema de los pases Un segundo Voy a mirar el tema de los pases Un segundo En pases tenemos más directo Vale, tenemos más directo Y aquí Tenemos distribuido Aquí no tenemos nada del tema pases Un poco El tema de los pases es aquí Tenemos puesto Pasar al espacio Vale Y tenemos puesto pases más directos Tampoco tengo puesto el máximo Ni nada No termino de entender ¿Por qué esos pelotazos que estamos pegando a la nada? Tengo puesto instrucción de pasar al espacio Pero es que la mitad de las veces no estamos pasando al espacio Estamos pasando directamente a ellos Estamos regalando el balón Lo típico Un día ganan 500 millas de Indianapolis Y al siguiente haces un pedazo de asistencia Contra el pedazo de la estrecha ¿Qué pasa? Que ese Hay algún piloto con ese nombre Con ese apellido Volvemos a regalar el balón, tío No sé qué entienden mis jugadores Por pases al espacio Porque hay veces que lo dan Pero otras muchas que no Azdrubal Azdrubal iba muy solo Ha probado el tiro Y el tiro se ha ido Acerca de corner Que de la portería Por lo menos no hemos perdido balón Y hemos editado un contraataque Pero Pero regular, eh Regular eso Ahí también empieza a andar cansado También Azdrubal Javito Javito te queremos en el campo, eh López Silva también está cansado Ya había quitado a Pitu antes Vamos a sacar a Julio Baez Tres cambios Juanito de lateral Cuarto cambio Y me guardo el otro, eh Me guardo el otro Vamos a empezar a jugar defensivo Vamos a empezar A perder tiempo Vamos a empezar a perder tiempo La verdad estamos minutos 70 Ganando por un solo gol Y de momento Nada más De momento nada más Equipo Vamos a elogiar al equipo Que está haciendo un gran partido Vamos a elogiar al equipo Y estamos en el minuto 80 de partido Esto no se nos puede ir, eh Esto no se nos puede ir Pedimos calma Chicos, el partido es nuestro Chicos, el partido es nuestro Vamos a sacar a Luis Castillo aquí ya De... No, 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 no Estaba viendo venir de lejos Increíble, tío Increíble, tío Increíble Increíble Un gol en el 93 De rebote Las palmas Atlético Que se ha llevado un empate De mierda, tío Qué suerte, tío Qué suerte, tío Qué suerte, tío Qué suerte, tío Suerte de mierda, tío La última jugada de partido De rebote El primer gol que metieron Un gol de mierda, tío Y por supuesto han ganado todos Ha ganado el Algeciras Ha ganado el Recreativo Y ha ganado el Marbella Y nosotros les regalamos Dos puntos en el 93 Vaya tela, vaya tela Con las palmas Atlético, tío Tela con las palmas Atlético Qué mejores retos Qué mejores retos quieres Vamos a elegir a David García David García Está jugando bien No sé ni qué le he dicho Porque no estaba leyendo Tío, es desesperante, tío Es desesperante esto Estos dos puntos ¿Qué hemos regalado? 4-0 ganados al Motril Juvenil Gol de Javito Hat-trick de Jonathan Quintero Jonathan Quintero A ver si enganchas alguna Cuando juegues con nosotros Enganchas alguna El siguiente partido Será contra San Fernando Ya va a cerrar el mercado De fichajes No hemos hecho ninguna incorporación No, no quiero tomar parte Porque no hemos hecho Absolutamente nada del mercado Ni tiene pinta de que lo vayamos a hacer Esto está acabadísimo Ha realizado una oferta Por Fernando Usero No sé No sé quién es No sé quién es Vale, aquí no para ver ofertas Y de tontería Estoy pasándola rápido Porque no me interesa demasiado Si ahora consigue cerrar algún jugador Me informarán Pero vamos Que cerrar un jugador Que no puedo inscribir Tampoco Tiene mucho sentido Periodo de fichajes ¿Qué pasa? Está a punto de cerrarse Vamos a mirar la inscripción De plantilla Pero yo creo que esto Esto ya No hay No hay nadie más A quien inscribir Los U19 No tengo por qué inscribirlos Y aquí no tengo a nadie Que pueda inscribir ¿Verdad? A Juan Andrés Pero tiene más de 23 años Y los que no tienen Más de 23 años Tienen Son sus 19 Y no hace falta Inscribirlos Confirmamos la selección Se queda exactamente igual La inscripción Que ya estaba No estamos No estamos teniendo Una buena segunda vuelta No estamos teniendo Una buena segunda vuelta La primera seguramente Fue un poco irreal En cuanto al resultado Y esta segunda Pues Hombre De momento ha empezado Siendo Creo que Injusta Con ese partido Contra Palmas Atlético Con el partido Contra Sanluqueño En el que Hemos perdido 2-0 Teniendo ocasiones Clarísimas Fefo Que ha fallado Vamos a ver La selección de equipo Porque me recomiendan Que juegue Me han recomendado Que juegue Julio Guay Igual debería Jugar Julio Guay Igual debería Jugar Julio Guay Porque Está la cosa Está la cosa mala Con Pitu Pitu no rinde Tío Julio Guay Y David González Tienen ahí ese link Y a Pitu Le estoy intentando Dar confianza Pero no sé Yo por lo menos No veo 83% En pases 81% En entradas Ganadas David González Está un poco mejor 88% Lleva 5 asistencias En entradas Va un poco peor Que lo normal Es un jugador Más ofensivo Vamos a probar Ahora con Julio Baez Vamos a probar Con Julio Baez De titular Y Bueno Confiamos Confiamos en que vaya Que vaya bien esto ¿Por qué aparecen? Ah porque tenía Tenía pulsada Plantilla sub-19 Samu Casais Debería convocar A Samu Casais No No voy a hacerlo Vamos al partido Contra Contra San Fernando San Fernando Que ha perdido antes Ya que debemos Intentar ganar ahora Hola Luis ¿Qué tal? Bienvenido Bienvenido al directo Estamos aquí Con los piratas Con los piratas Del estrecho En fútbol manager En segunda vez Van a tener un corner En minuto 2 de partido ¿Van a marcar? Sí Van a marcar Otra vez Otro jugador Que le marca Primer gol de la temporada Tío La primera jugada Que vemos en San Fernando Me marca de corner Tío ¿Qué es esto tío? Joder Vaya forma de empezar Vaya forma de empezar Vaya forma de empezar Vaya forma de empezar Tío Primera vez partido Gol de Javi Fernández Del central El primer gol de la temporada Era el primer gol Que marca de San Fernando De corner En toda la temporada Espérate 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 que vienen Espérate que vienen Joder No llega Fefa al balón Y Ya la va a tener En San Fernando Tendránlo claro ¿Alguien que le entre? Y a Viany ¿Sabes? Vi a Viany Vi a Viany En el San Fernando Y San Fernando Que me está pasando Por encima ¿Qué pasa con Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver ¿Qué? Está pasando por encima De San Fernando Tío A ver Voy a poner mentalidad ofensiva No sé Está pasando a Fernando Vamos Fefo Va muy escurrado Y va solo Va a fallar Va a fallar Va a fallar Bueno Va a fallar O le hacen penalti Claro Va a fallar O le hacen penalti Espectre Junior Al lanzamiento Puede ser su tercer gol De penalti De la temporada Por favor No falles No es el momento De fallar En penalti Vale Vale Espectre Junior Que vuelve a marcar un gol Vuelve a marcar un penalti Y este es importante Ha habido otros penaltis Que mira Pero este era importante Estábamos perdiendo Y necesitábamos empatar el partido Y lo hemos hecho Balanceamiento de córner Fefo al segundo Vamos a rematar Va a recoger el balón Tony Segura Cuando David González David Que filtro para Azubal 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 no mete una Azubal no metes una Hijo No metes una No metes una Tío Se ha quedado Dos o tres veces Ya hoy A esto de marcar No marca No marca Tío Hemos superado La serie inicial De San Fernando Hemos empezado A llegar nosotros Pero ojo Ojo con los rebotes Ojo con los rebotes Y las mierdas Los rebotes Y las mierdas Y el primer gol De la temporada Otra vez Es que tío Todos los jugadores Me van a meter a mí En el primer gol Y a Viany Y a Viany Y a Viany Y a Viany Y otra vez Los rebotes Y las mierdas Y solo nos meten De rebotes Y de mierdas Tío Le quita el balón Le corta el tiro Le corta el centro Le cae el rebote Y el centro Y marca tío Le ando la de palo Vean Hoy es el día De marcarme a mí Goles de rebote Y goles de mierda Es el día hoy De marcarme Goles de rebote Y de mierda No hay ocasiones Tío No hay ocasiones No hay tiros Nadie tira Ocasiones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay ocasiones Tío No hay nada No está pasando nada Voy a adelantar la posición De Azurba Y de López Silva A Luis Castillo A Luis Castillo Por ejemplo Castillo, por ejemplo A Javi Por ejemplo A ver si me da una Pinto de media punta Pues mira Pinto de media punta Pinto de media punta Esto es Esto es lo que tenemos Esto es lo que tenemos No sé si va a entender Lo de hacer centros rápidos Quintero de altura ¿Cómo vas? Para poder rematar Esos centros 1.92 Vale Centros rápidos Y centros colgados Remate Quintero Y el equipo arriba Todo el equipo arriba Ah, que ha marcado Que ha marcado De San Fernando Mientras estaba yo Cambiando las tácticas Anda a la mierda Tío, anda a la mierda Tío Anda a la mierda Tío Que me marque El cuarto de San Fernando Venga, que me marque Un cuarto gol de San Fernando Venga La fiesta de San Fernando Tío La fiesta de San Fernando La fiesta de San Fernando Venga, no, no De San Fernando Ahora el mejor equipo del juego El mejor equipo De la historia del fútbol El mejor equipo De la historia del fútbol De San Fernando El mejor equipo De la historia del fútbol Tío El mejor equipo De la historia del fútbol De San Fernando Otro jugador Que marca el primer gol De la temporada Cuatro goles No habíamos encajado Cuatro goles En ningún partido De hecho Ni siquiera Habíamos encajado Tres Vamos a ver El gol El gol De Dolby Vamos a ver El tercer gol De San Fernando No necesito ver más Voy a tirar un botellín de agua Parecido desmotivado No, no estoy desmotivado No estoy desmotivado Os han pintado la cara Os han pintado la cara De San Fernando No estoy desmotivado Os han pintado la cara De San Fernando Me has hecho un partido De mierda San Fernando Con la suerte Que ha tenido también Con los rebotes Están empezando a ver Las carencias del equipo Las carencias del equipo Están empezando a salir aquí Pero vamos Lo de quedar Entre los tres primeros Lo de quedar Entre los tres primeros No sé que nada Dependemos de nosotros mismos Pero Es que Es que El partido Entre San Fernando Antes nos han empatado El partido en el 93 Tócate los huevos Tío Tócate los huevos Con esto es por la derrota Pues yo también estoy Con esto por la derrota Por eso he tirado un botellín De agua en el vestuario Cuando Ha terminado el partido Hemos tenido una victoria Una derrota Perdón Lamentable Desenado ahora Jonathan Quintero Un poco para lo que estaba haciendo Cuando salía No lo he visto Ni uno que ha senado Quintero Saliendo de ese blanquillo Consejo de selección No me aconseja nada No sé si Julio Báez Está preparado Para jugar ahí En el centro del campo Hemos jugado con Julio Báez Y Me han pintado la cara Igual Pitu Igual Pitu Hace más de lo que parecía La agencia juega Contra Sanluqueño Nos vendría bien Una victoria de Sanluqueño Bueno Un empate Nos habría venido mejor Una victoria de Sanluqueño Pero el empate El empate no está mal El empate no está mal Ojo porque ya tenemos Al Cadive Y al Y al Marino Que van a jugar Los play-offs de De descenso Ya al 100% Pase lo que pase En los partidos que quedan Son dos equipos que ya Como mínimo O como máximo Van a jugar en segunda B Bueno Vamos a ver la selección De equipo Las Uruguayla y Tami Se asocian No forman una buena sociedad Ya Me he dado cuenta De que no forman Una buena sociedad Me he dado cuenta No hace falta que me lo digas Vamos a jugar Con Pitón en medio Otra vez Vamos a jugar Con Pitón en medio Otra vez Pitu por lo menos Tiene la familiaridad Táctica alta Uruguayla no Demasiado No sé si jugar Con Quintero de primera Porque Fefo Está regular Estos últimos partidos No está siendo Tan determinante Vamos a ver los datos De Azurbal Un momento Azurbal lleva Un 88 Expected Goal Se ha marcado solo uno 0-62 Lleva tan insegura Que no ha marcado todavía Lopez Silva Va bastante bien En Expected Goals Fefo hemos visto que también David González No tiene Expected Goals Pitú tampoco Bueno Expected Junior Vienen aquí los Expected Goals De Expected Junior Esta no Expected Goals 2-36 Y ha marcado 3 Bueno Vámonos al partido Venga No voy a cambiar nada Porque si esto estaba funcionando Pues Pienso que Estamos teniendo mala suerte Pienso que estamos teniendo mala suerte Somos la víctima clara Vamos a jugar el derby Vamos a jugar contra el Linense Los dos equipos de la misma ciudad Que nos enfrentamos en este partido Va a jugar en un 4-4-2-4 Prácticamente el Linense Con una formación muy ofensiva Jordán Hernández Que pone el centro Azurbal Azurbal Que remata Azurbal Que marca Hombre Azurbal Has marcado una Gracias Gol de Azurbal Nada más empezar el partido Con ese centro de Jordán Hernández Muy bueno el centro Muy bueno el centro Y Azurbal Que ha ganado a A su par Para rematar y marcar Comenzamos ganando el derby Salimos en corto Lo que no quiere decir Que el jugado vaya a ser nuestra Bueno A ver Sacar en corto Para después pegar el pelotazo No No Azurbal Busca largo a Fefo No va a llegar a ese pase Y ojo que va ahí Luis Alcalde Luis Alcalde Va a cortar López Silva Muy buena David González Que busca largo a Fefo Nada No llega a ese pase Pitú recupera Azurbal ahora Azurbal con Fefo Fefo Juega atrás Ahí está Ahí está a mí Por dentro con Toni Segura Gírala Gírala David González Pero bueno el pase Pitú es bueno Fefo Al centro López Silva Muy rápido ha centrado Esto no va a acabar en gol Vale Pero va a haber segunda jugada Va a haber segunda jugada Por favor no perdamos No perdamos No perdamos No perdamos Pitú Estoy ni segura Voy a pagar David González Mira a López Silva Vale vale Es Rugal Es Rugal Rugal que la pega La pega fuera tío A ver que poca precisión Tenemos en los tiros Fefo antes ha sido increíble Increíblemente mala Increíble Parece que no vamos a ir al descanso Parece 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 Nos vamos al descanso Con victoria momentánea 0 a 1 0 a 1 Fefo ha matado 3 palomas Apostaría que han sido 4 Apostaría que han sido 4 Había tirado el Fefo antes Vale Creo que físicamente el equipo está bien Vamos a animar al equipo Vamos a animar al equipo Chavales estamos jugando bien Venga venga Os lo tenéis que creer Tenéis que salir motivados Sale Paco Candela al campo Vale Eliense que ha cambiado de formación Ahora juega en un 4-4-1-1 Ha dejado de ser tan ofensivo Y ojo que tiene esta falta a favor Ojo que la saca en corto Venga la saca en corto Y gira A 200 metros tira A 200 metros tira Y marca A 200 metros Otra vez Primer gol de la temporada Siempre se estrenan conmigo Todos los jugadores se estrenan conmigo A 300 metros en la portería Kofiata Kofiata Marca gol Kofiata Kofiata Adiós 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 Se va a lo mal espacio Uf Spectre Junior Spectre Junior Ha salvado Ha salvado el segundo No, no Pero quítame esta jugada Ya a mí esta jugada No me interesa No, no, no Ya ha parado Spectre Junior Una Que no tengan dos seguidas Joder Vale, voy parando Voy parando Voy a parar ahora Porque antes no he parado Y me ha marcado gol Mientras estaba aquí con las tácticas Y paso de que se repita Paso muchísimo de que eso se repita Mira, voy a levantar la posición de López Silva Lo vamos a meter aquí de Vamos a meter el organizador adelantado Y ahí arriba Vamos a sacar a Julio Baez de extremo Ya te digo, bueno Si es que voy a meter a Asdrúbal también de delantero Voy a meter a Asdrúbal de delantero Voy a poner a Javito de extremo Y a ver si Asdrúbal engancha alguna Y... ¿Qué más? Juanito de lateral Juanito de lateral por ahí también Juanito de lateral por ahí también Este va a ser el tercer cambio Cuarto cambio Voy a sacar a Miguel Vega aquí por Pitu Pero Miguel Vega Pivot de amenazador Pensa Y con esto Pues... Cuatro cambios Vamos a seguir manteniendo de momento La mentalidad cauta Y a ver si con esa dupla arriba López Silva a Asdrúbal Enganchamos alguna Vamos a pedir un poco más al equipo Vale Balón del Linense Creo que lo podamos recuperar Creo que lo podamos recuperar Vale, recuperamos Recuperamos, eh Recuperamos Julio Baez Atrás con Jordán Hernández Jordán que la regala Y Jordán que la regala Y Jordán que la regala Vale, recupera David González Bueno Valor largo Valor largo para nada Valor largo para nada Recupera Hernández Hernández es largo Tres balones Hemos tirado arriba Sin sentido En esta jugada Tres balones Hemos tirado arriba Sin sentido Tío, por favor No es momento De que nos marquen gol, eh No es momento De que nos marquen gol Llega arriba Asdrúbal Venga, llega arriba Asdrúbal Asdrúbal va solo, eh Ábrela, ábrela Ábrela Vamos Tienes ahí jugadores Al segundo solo Al segundo solo Javito Joder Vamos Primer gol de la temporada De Javito A centro de Julio Baez Uff Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Hemos visto el gol repetido Párate Párate Vamos a sacar a Luis Castillo Castillo Y lo vamos a meter a Luis Castillo Aquí atrás Luis Castillo lo vamos a meter aquí atrás Me cambia la formación Luis Castillo va a jugar aquí De centro de la pisa recuperador Y ahora Defensiva Por favor Vamos a perder tiempo Si voy a estar defensiva Y voy a perder tiempo Y hemos gastado ese último cambio Para los últimos minutos del partido No, no, no Puede ser, no puede ser No puede ser un minuto después Ha pasado un segundo Desde que le he dado Vale, despejamos Por favor, ata, ata El Kofi ata este Por favor, pararlo Por favor Por favor, árbitro El tiempo Cinco minutos, no Cinco minutos, no El tiempo, el tiempo Vamos Chicos Encantado de haber ganado este partido Hasta el minuto 94 Porque nos va No te parece Ah, no, no Que recuperamos Recuperamos fácil, eh Ah, no, no Que hemos recuperado fácil, eh No lo perdáis, no lo perdáis No quiero que os hagáis en contra, eh Esto tiene que acabar Tenemos que acabarlo nosotros, eh No, no Tenemos que acabarlo nosotros No, 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 no Vale, vale, vale Tenemos que acabarlo nosotros, eh Tira de esa ahí Tira de esa ahí Tira de esa ahí No, no, no Tira de esa ahí Tira de esa ahí Vale Tío, es que esto no puede ser Este sufrimiento, eh No, 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 no Miguel Vega Miguel Vega Miguel Vega Tío, no para de regalarme el balón, eh Tío, estamos haciendo el gilipollas Los dos equipos ¿Queréis dejar de regalar el balón? Minuto 94 de partido Ala, 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 ala ¿Qué es esto, tío? Se me quita la gana de jugar, eh Sí, sí, de verdad Se me quita la gana de jugar, tío Empatamos antes con un gol en el 93 Empatamos ahora con un gol en el 94 Que me ha tirado a 30 metros Los dos goles a 30 metros me han marcado, tío Los dos goles a 30 metros me han marcado, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.